Panorámicas de Siloé despidiendo a Milán, hombre que está haciendo su tesis en su maestría en la Universidad de Berlín. Acá en Siloé estuvo caminando 15 días por el territorio. Hoy fue su última caminata con estudiantes del Colegio Luis Horacio Gómez de Gepance. Algunos niños ricos que caminaron por Siloé hoy. Una buena experiencia.